Hola gente fierrera, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy le vamos a mejorar 5 puntos de presencia al carro Si señores, bueno ya en otras oportunidades le hemos mejorado presencia al carro En la parte de adelante y aquí se le hizo unas modificaciones como de body kit Y pues mejoró como unos 10 punticos, también con los rines mejoró otros 10 puntos de presencia Y con las luces de adelante también mejoró unos 7 puntos de presencia El día de hoy le vamos a subir 5 puntos de presencia, ya les digo que vamos a hacer Bueno la idea va a ser pegarle estos logotipos en las llantas Si señores, que quede estilo Formula 1, le da un toque muy deportivo al carro El hecho de que le pongamos las letras blancas, obviamente la marca de las llantas Las llantas son marca Yokohama las 4, pues le vamos a colocar el logotipo Yokohama Ahora ustedes dirán, venga, como así Pues si ustedes tienen llantas marca Bridgestone, marca Michelin, marca lo que sea Viene también logotipo para ese tipo de llantas Bueno la verdad es una chimba el servicio de los señores de Letters Types Ellos son los que me vendieron esto, me lo trajeron a domicilio a la casa Y obviamente pues está bastante útil porque pues ustedes no se tienen que movilizar ni nada Y bueno ya sea que ellos se los instalen o ustedes mismos lo pueden instalar Como ustedes quieran, listo, pero pues es un excelente servicio porque no les toca ir a ningún lado A que les pongan eso ni nada Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos Que hemos hecho con este proyecto, este Nissan, desde que se compró en un principio Que este carro era ni sombra de lo que es ahorita Listo, entonces ustedes lo ven y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Lo primero que se hace para pegar estas letras es limpiar con Barzol la llanta ¿Y por qué? Pues porque a veces la llanta puede tener el líquido que le echan en los lavaderos Para que quede brillante y obviamente ese líquido impide que las letras peguen bien Luego de dejar secar el Barzol se pega con Super Bonder cada letra Pero lo bueno de esto es que los señores de Letter Styles dan una guía ¿Sí? Dan las letras pegadas con una guía para ir poniéndole pegante a cada letra Y así sucesivamente se va pegando como en la simetría que debería ser Y con la curvita que debería ser Porque ustedes se imaginan tener que pegar cada letra simétrica con cálculo propio Simétricamente con cálculo propio sería muy difícil y quedaría disparejo en la mayoría de los casos Todos tenemos nuestro grado de dislexia para eso También cuando se estén pegando es necesario hacerle presión unos 5 segundos a cada letra Y revisar que las esquinas de las letras estén bien pegadas porque si no con la velocidad Cuando ustedes vayan a 140, 160 se empiezan a despegar las letras Tengan cuidado Ahora, ¿cuánto duran las letras? Las letras duran un año o dos La duración más o menos promedio de un neumático, de una llanta Dependiendo pues el uso que ustedes le den Obviamente, si ustedes le meten un andenazo al carro Las letras se pueden caer o pelar Si ustedes candelean muy duro y en las curvas se pisa un poquito el vértice de la llanta Estén dispuestos a que se les puede pelar la letra ¿Sí? Pero son casos extremos porque realmente yo he candeleado con estas letras Y no se me han pelado las letras al curvear duro Y son curvas a 100, 110 kilómetros por hora Y no se han dañado las letras Eso sí, obviamente yo nunca le metí un andenazo al carro Parqueando ni nada Entonces pues no sabría decirles si se caen o no con un andenazo Perdón, si se pelan o algo así Pero supongo que sí Bueno, después de eso se coloca otra frase al lado totalmente opuesto de la rueda Ahí sí hay que tener cuidado porque pues sí tienen que manejar la simetría Pero es bastante fácil saber dónde queda el lado opuesto pues de la primera frase Y finalmente pues se vería así por cada llanta Por cada llanta van dos frases y pues se va viendo así Bueno, se termina el procedimiento con las ruedas delanteras Y después pues se procede con las ruedas traseras Se hace exactamente lo mismo Se le echa barzol Se deja secar el barzol Se le echa super bondera a cada letra Y con la guía pues uno va sabiendo dónde las va pegando Es letra a letra Y revisar bien las esquinas de las letras Tengan cuidado que en las esquinas de las letras No quede zafado O si no, pues cuando quede zafado una letra en una esquina Pues se le echa un poquito de super bondera en una esquina Para asegurar que no se vaya a caer con la velocidad O con un desnivel de la vía La verdad, salen muy buenas No se caen Siempre y cuando tengan cuidado con las esquinas de las letras Al pegarlas Ya se ha probado 175 kilómetros por hora Y no se han caído Y en la tendencia curvia duro Y tampoco se han caído ni pelado Así que pues por ahora salen muy buenas Y bueno fierreros Finalmente el carro ha quedado así ¡Suscríbete! 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 Bueno, como se pudieron dar cuenta Que quedó muy chévere Mejoró la presencia Se ve más deportivo Bueno, ¿cuánto vale este servicio? Este servicio es muy económico 120 mil pesitos De a doble frase por rueda O sea Serían 8 frases por 120 mil pesitos Bastante económico Y es una mejora que les da Mucha más presencia a sus carros ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!